Entonces estábamos bajando la mercadería del carro a otro carro, entonces llegaron los hechos, los policías, no sé qué sería, siguieron disparando, entonces le digo no disparen, no disparen, y mi sobrino estaba atrás, yo le cubrí a él, le decía que no le pegue, entonces le tumbaron al suelo, le daban entre tres y entonces disparaban. Así relata Margarita Congo los momentos de angustia que vivieron en el operativo que la Policía Nacional realizó el pasado 1 de abril en el Cantón Huaca para evitar el paso ilegal de mercadería proveniente de Colombia. En medio de la confusión falleció de un disparo en el tórax Jofre A. de 27 años. Lo que pasa es que el muchacho, o sea, él maneja un camioncito y han estado traiendo la mercadería de una granadilla de Colombia y ha comenzado el tiroteo porque la gente acá no anda armada, la única arma de los negros es el puño, es el puño, pero prácticamente han llegado con arma, les han disparado, justamente le han metido un tiro por el brazo y se le llega al corazón y fallece. Esto provocó la indignación de los moradores de Charguayacu en el Cantón Pimampiro que el pasado 2 de abril realizaron una manifestación para exigir justicia. Castro no queda impune la muerte porque él tenía toda la vida por delante para vivir, por sus hijos, por sus hijos y por su mujer. Para presionar y solicitar la presencia de autoridades nacionales retuvieron a dos agentes de la Policía Nacional. Pero prácticamente ellos están a buen recaudo, están ahí, están cuidados y no hay ningún problema porque ellos inclusive dicen no haber tenido que ver, inclusive no sé si será después que les vean, si están bien ahí. Ellos habrían llegado para colaborar, explicaron los gendarmes que permanecieron en este domicilio por varias horas. Nos bajamos, nos identificamos que es la policía judicial, que no hicimos nada y les dijimos que para ayudarles y nos subimos y venimos. Salimos a colaborar a las unidades que venían de Quito, nosotros no sabíamos que estaba haciendo ese operativo. Esta no es la primera vez que se producen enfrentamientos de esta naturaleza, es que la mayor parte de la población de esta comunidad vive del comercio. Los moradores aseguran que es lo único que les permite subsistir. ¿La agricultura cómo ven que está? Al suelo. Nuestras mujeres nos están manteniendo, así le digo, ellas desplazan a traer una mercadería para poder sustentar, ganándose qué, una poquedad, pero eso nos ayuda a sobrevivir. Las tensiones bajaron y pasado el mediodía, los gendarmes fueron liberados, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades. Gracias por ver el video.